Antes de continuar, ¿te diste like el video? ¿Te suscribiste? Yo espero, continúe el video. Me mame, me pasé de puto, me mame. ¿Qué se siente ser tan fuerte? ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! ¡Muy bien! ¡Vamos a pelear! No, no se preocupen, yo puedo salir de aquí solo. Me mame, me pasé de puto, me mame. O sea que ese Beethoven no era tan poderoso como dicen. Que la mejor mujer gane. ¡Y esto se va a descontrolar! ¡Vámonos, perres, mi hermano! ¡Vámonos, perros, mi hermano! ¡Vámonos, perros, mi hermano! Cuidado Hogarth, que ese tipo se ve muy peligroso Justo en el blanco, excelente ti Esta cosa sorprendente como arma Un objetivo se acerca, está aquí Menos tú estás pendejo, ¿ok hijo? Cuando algo es tan molesto, mirarlo morir es un placer Carl, hay un problema de seguridad Esto es increíble, creo que Vegeta finalmente está superando a Goku ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién te envió? Soy un tipo ¿Quién es más poderosa ahora? Que se armen los pinches chingadasas ¿Se murió? Ay, me dio en un pulmón Ay, papaya de Celaya Creo que gané Creo que exageraste un poco, ¿no crees? Nadie toca a mi pulmón Esto es increíble Creo que Vegeta finalmente está superando a Goku Corre perra, corre Nos vemos Réalos ¡Suscríbete al canal! Fui